A un par de días de haber anunciado su segundo embarazo, Evaluna se deja ver muy feliz junto a Camilo. La pareja de enamorados esta vez se dejaron ver muy felices en la alfombra roja de los premios Lo Nuestro. La noche en Miami se llenó de estrellas y justo en el estadio Casella Center, pues fue ahí donde se pudo dar la tan importante ceremonia para premios a los más destacados en su carrera musical. Sin embargo, algo especial se venía para esta presentación, pues fue ahí en la edición número 36 que ambos artistas, Camilo y Evaluna, dejaron ver su barriguita de embarazo. Si bien desde hace un tiempo se especuló mucho sobre la llegada de un nuevo integrante, esta vez fueron ellos quienes no se aguantaron para aparecer en la ceremonia con esta sorpresa. Luciendo un elegante vestido blanco, Evaluna mostró por primera vez su embarazo. Mientras Camilo, luciendo una camisa blanca, un blazer negro, una falda que iba un poco más arriba de los tobillos, se dejó ver muy contento. Aunque la venezolana recibió muchos elogios, no faltó quien se encargara de mirar el look con el que apareció la hija de Ricardo Montaner, y la colocaron en medio de críticas. Fue su vestido ajustado quien empezó acaparando la atención de muchos, pero sus zapatos sí que dieron de qué hablar, pues resulta que esta vez sus detractores no le dejaron pasar por alto el tamaño de sus zapatos, debido al riesgo en el que según pone a su bebé. Según los internautas, la plataforma que utiliza es de gran tamaño, por lo que puede afectar su embarazo. Todo sucedió cuando la pareja de artistas se subió a la tarima para entonar uno de sus éxitos musicales. Fue ahí donde se pudo ver que Evaluna trataba de no moverse, debido al peso con el que le tocaba lidiar en el escenario. Aunque fueron muchos los malos comentarios, Camilo ni Evaluna se han querido referir, ya que la pareja prefiere guardar silencio para así poder disfrutar por segunda vez de esta etapa de padres. En lo poco que se sabe de su embarazo, se pudo conocer el nombre del bebé que viene en camino. Por medio de sus redes sociales, ambos colgaron un video en el que dejan al descubierto dicho detalle. Pues se puede leer Refugio de Índigo y Amaranto. Sin embargo, hasta el momento no han revelado si es niño o niña. ¿Cuántos niños queremos? Un, dos, tres, siete. Y ustedes, luego de ver y escuchar todo esto, ¿qué opinan del tema? Déjalo en nuestra caja de los comentarios y no olvides de suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.